Deportivo Morón volvió al triunfo ayer por la tarde en su estadio, venció 2 a 1 a Aldocibi de Mar del Plata. El gallo dio vuelta el marcador en el segundo tiempo, ya que comenzó perdiendo 1 a 0. Y al partido vamos, partido que Morón jugó mejor con respecto a las últimas presentaciones. Se ponía en ventaja Aldocibi con este gol de colazo quedando mano a mano con Juan Martín Rojas, una muy buena definición del delantero, rematando de modo rasante contra el palo izquierdo. Llegaba en el segundo tiempo el penal para Morón tras una mano de un defensor de Aldocibi en el área luego de un centro y Gastón González con total tranquilidad lo convertía en gol. Y Morón siguió buscando hasta que llegaría este remate de Patricio Núñez que se desviaría en el defensor Sils para descolocar al arquero y marcar lo que fue el triunfo y victoria del gallo. 2 a 1 el festejo desenfrenado de sus jugadores e hinchas tras dos derrotas seguidas. 3 a 1 el pas de razones dentro de sus jugadores e na Patreon. 3 a 1 el pas. 3 a 2 el pas de nuevo.